La señora Alicia tiene caballos y gansos en su parcela. Si en total se cuentan 20 cabezas y 52 patas, ¿cuántos caballos hay? Comencemos aquí colocando que la cantidad de caballos más la cantidad de ganso corresponde al total de cabezas que nos dicen que hay en esta parcela. Son 20 cabezas, o sea, son 20 animales entre caballos y gansos. Y la cantidad de patas es 52. Como los caballos tienen 4 patas, 4 por cada caballo más 2 patas por cada ganso da el total de 52 patas y hemos formado entonces el sistema de ecuación para resolver. Como nos preguntan ¿cuántos caballos hay? Vamos a eliminar g, o sea, vamos a eliminar a los gansos multiplicando la primera ecuación por menos 2. Menos 2 por c, menos 2c, menos 2 por g, menos 2g, igual. Y menos 2 por 20 que da menos 40, manteniendo la segunda ecuación igual. 4c más 2g, igual a 52. Sumamos las ecuaciones. Menos 2c más 4c, 2c. Menos 2g más 2g es 0, igual. Y menos 40 más 52, 12. Por lo tanto, la cantidad de caballo es 12 dividido 2, que da 6, alternativa 6.